Hola a todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Starbar. Yo soy Lobo y como bien dice el título, hoy traemos nuevas noticias de eventos que están por aparecer en el juego. Aquí tenemos el anuncio que acaba de hacer New Marvel. Saludos agentes, este es el fragmento de CMD Marvel Future 5. Celebra el 80 aniversario de Marvel. Permítanos ayudarlo a celebrar los 80 maravillosos años de Marvel, trayendo alegría y emoción a nuestras vidas. Para ayudar a celebrar este hito, se programará un evento de registro de 8 semanas para Marvel Future 5. 6 diferentes a obtenerlos, puedes obtener usted 6 estrellas, bueno perdón por la traducción que es bastante mala, caracteres mediante la participación en el evento es él. Así que asegúrese de unirse a nosotros para celebrar juntos el 80 aniversario de Marvel. Bueno, esto lo que nos viene a decir ahora es que tenemos una entrada de 8 semanas en el que cada día que entremos al juego nos van a dar un premio. Aquí tenemos los premios, la primera semana será el primer día un millón de oro, el segundo 100 de energía, 50 chips de experiencia de nivel 5, 100 selectores de biometrías, cofres de equipación, pasafases y en el último día de la semana tendremos un ticket de 6 estrellas para subir a un personaje. Hubiera estado mejor un megavale, pero a caballo regalado no le mire los dientes. Aquí tenemos la segunda semana, nos darán 200.000, el primer día 100 de energía, 300 cristales, que eso está muy bien. Tenemos selectores de piedras Nord, tenemos polvo dimensional, tenemos otra vez pasafases y tenemos Mr. Marvel, Kamala Khan en 6 estrellas. La tercera semana tendremos otra vez 200.000 de oro, 100 de energía, chips de pecs de experiencia, tendremos un obelisco extremo de 6 estrellas, restos dimensionales, pasafases y a Titania en 6 estrellas. La cuarta semana tendremos también oro, 100 de energía, 300 cristales, 200 de antimateria, tendremos 80 de componentes Titán, que eso está muy bien, tendremos pasafases 50 y Iron Hammer en 6 estrellas. Por lo que estoy viendo, para los que empiezan ahora el juego, les va a venir ni que lado. A los que ya llevan ya tiempo, esto no les va a servir de mucho, son biometrías para quemar, para subir a otros personajes, pero los premios estos gratuitos están bastante bien. Tenemos la semana 5, 200.000 de oro, 100 de energía, chips de pecs, piedras Nord del Chaos 300, eso está muy bien, equipación, pasafases y Phil Cowson en 6 estrellas. Tenemos la semana 6, otra vez oro, 200.000, 100 de energía, 300 cristales, 100 de baúles estos de uniforme para subirlos de nivel, está muy bien, 80 de polvo dimensional, pasafases y Mantis en 6 estrellas. Este está muy bien, es un muy buen personaje, Mantis. Aquí tenemos la semana número 7, 200.000 de oro, 100 de energía, chips de pecs, aquí tenemos un cromo de 6 estrellas, perdón, mítico, tenemos restos dimensionales, pasafases y Asuri en 6 estrellas. Y por último, la última semana tendremos 500.000 de oro, 100 de energía, otra vez 300 cristales, tendremos luego polvos dimensionales, no, perdón, caja de ISO 8 de 6 estrellas, está muy bien, componentes titán, 80, 50 pasafases y por último tendremos un vale de tier 2 gratuito para finalizar este evento. Todo este evento será en 8 semanas, ya sé que para los más avanzados a lo mejor esto no va a ser de gran ayuda, pero para los que tienen un nivel bajo o los que acaban de comenzar, estos son muy buenos premios. Y como he dicho antes, todo lo que sea gratis, bienvenido sea. Así que esto es lo nuevo que va a salir ahora, va a salir el día 31, o sea, sé hoy en el reinicio. Pues bueno chicos, esto ha sido las últimas noticias de New Marvel, seguiré informándoos a medida que vayan sacando más información sobre la próxima actualización. Un saludo, yo soy Lobo y nos vemos en un próximo vídeo.